. Largaron el premio sorteador, carrera con puntaje para la serie Rocha de Plata Seniors. A su vez la vanguardia por el lado exterior de la pista el número 4, pequeña ventaja sobre el 7 que lo viene emparejando por fuera, abrigados tablas que el 1, más atrás el 2, el 5 y el 3 en una línea. Descontados los primeros metros no hay variantes, el 4 con 3 cuartos cuerpos de ventaja sobre el número 7. En la tercera ubicación lo hacen apareados el 3, el 2, el 1 y por fuera el número 5, enfrentan ahora la demarcación de los 700 metros y el 4 con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7 que sigue en persecución del puntero. A cuerpo y medio lo hacen apareados 1, 2, 5 y 3. Los potrillos se aprestan a abandonar el código y van a hacer su ingreso en la recta final, lo están haciendo en estos instantes como puntero. El 4 intenta la escapada, siempre seguido por el número 7, abrigados tablas el 1, más atrás el 2, el 3. Sigue cerrando a marcha el 5, descuentan ahora los últimos 250 metros para el disco. El número 4, amplia ventaja sobre el 7, el 1, el 2, el 5 y el 3. El 3, 150 metros finales, grite la gente del Garabo, grite lo que ya ganó. El 4, varios cuerpos de ventaja sobre el 7, el 1, más atrás lo hacen el 2, el 5 y el 3 y cruzaron al disco. Gracias. 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 Gracias.